En la mayoría de los territorios cubanos, reinició este 1 de septiembre el curso escolar 2019-2020, detenido de toda actividad presencial debido a la pandemia de la COVID-19 desde el mes de marzo. Cada centro escolar reabrió con precauciones especiales para cumplir con las medidas higiénico-sanitarias, el distanciamiento social y así prevenir el contagio con el virus. La desinfección con sustancias cloradas o soluciones alcohólicas, el mantenimiento del distanciamiento físico entre estudiantes y profesores, las pesquisas por personal médico y otras medidas higiénico-sanitarias forman parte del arsenal de la isla para definitivamente darle punto final al periodo lectivo. Por su parte, 21 de los 168 municipios del país no tendrán actividades presenciales en la educación general, desde la enseñanza elemental hasta el bachillerato, y las universidades de 6 de las 15 provincias permanecerán cerradas. De igual manera, iniciaron actividades docentes televisivas para los alumnos de aquellos territorios donde, a causa de la pandemia, no fue posible reanudar el curso escolar 2019-2020 de manera presencial y en las instituciones educacionales. La premisa de este regreso a las aulas en Cuba ha sido mantener la calidad del proceso docente y velar por la seguridad de estudiantes y profesores. Yulia Ventura Kessel, Cuba Visión Internacional. ¡Gracias!